Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. La hipertensión arterial es una patología común en nuestros días. Es muy habitual pensar que las causas de la hipertensión son genéticas o se reducen al consumo de sal. Pues hoy me gustaría compartirte todo aquello que podemos hacer a través de nuestro estilo de vida y alimentación para regular nuestra tensión arterial y mejorar nuestra salud cardiovascular. ¿Nos ponemos a ello? Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Seguro que has oído hablar de la tensión arterial, tanto cuando está alta y sus posibles consecuencias para salud cardiovascular, como cuando hemos tenido bajadas de tensión, sintiéndonos mareados, inestables o bajos de energía. ¿Pero sabes exactamente qué es esto de la tensión arterial? Vamos a imaginar nuestras arterias como una manguera más o menos flexible y a nuestro corazón como una bomba que bombea agua, es decir, plasma, por estas mangueras para que llegue a todo el cuerpo. Cuando el corazón hace su máxima contracción para expulsar el plasma, estamos hablando de la presión sistólica. En este momento el plasma sale con la máxima presión a través de nuestras arterias o mangueras. Lo que medimos con el tensiómetro es qué presión ejerce el plasma contra las arterias. En el momento de relajación del corazón, tendremos el mínimo de presión del plasma hacia los vasos sanguíneos, la presión diastólica. Imaginemos que el agua que pasa por la manguera es mucha o pasa a mucha velocidad, ejercería mucha presión y esa manguera podría romperse y o dañarse. En cambio, si la presión es muy bajita, el agua no llegaría a esos tejidos y órganos donde tiene que llegar y no recibiría sus nutrientes. Es por eso que una tensión arterial se encuentra sobre los 120 de sistólica o popularmente máxima y sobre los 80 de diastólica o mínima. Lo primero que necesitamos para que nuestra tensión sea saludable es tener unas arterias flexibles. Imaginemos de nuevo una manguera muy rígida. Si llega mucha presión de agua, esta podrá romperse más fácilmente. El tejido de nuestras arterias se beneficiará y mucho de las grasas tipo omega 3. Para disminuir la inflamación, la gran causante de la rigidez de los vasos y también para ayudar a regular la coagulación sanguínea excesiva. Podemos aumentarlo con nueces, chía, lino, semillas de cáñamo o suplementándonos con un buen omega 3, idealmente a base de algas como este de Together. También podemos aumentar nuestros niveles de vitamina C para una buena formación de colágeno, que ayudará a la integridad de estos tejidos. Los cítricos, las coles y el pimiento rojo nos pueden ayudar aquí. Tener niveles de colesterol adecuados es un aspecto preventivo en relación a la hipertensión. El acúmulo de colesterol en nuestros vasos sanguíneos actúa disminuyendo el diámetro y por lo tanto aumentando la presión. El consumo de omega 3 y de grasas saludables en general también nos ayuda en este aspecto, de la misma manera que todo aquello que reduzca la inflamación. El alcohol está desaconsejado en estos casos y en general por su papel en la inflamación. El tabaco también es causa de inflamación y aumento de la rigidez de los vasos sanguíneos. Tenemos todo un vídeo entero sobre salud cardiovascular y colesterol que te invito a chequear. El otro aspecto importante en relación a la hipertensión es el grado de contracción de nuestros vasos sanguíneos. Nuestras arterias tienen una capa muscular que regula la capacidad de contraerse y cerrar su diámetro y, al contrario, relajarse y aumentar su diámetro. Como más pequeño es el diámetro de nuestras arterias, más presión ejercerá el plasma sanguíneo. Es por ello que el magnesio es un nutriente esencial en caso de hipertensión. Como os explicamos en el vídeo anterior del magnesio, una de las principales propiedades de este oligoelemento es su propiedad de relajación muscular. En déficit de magnesio nos podemos encontrar con dificultades para relajar esta capa muscular arterial y con un consecuente aumento de la tensión. También es recomendable disminuir la cantidad de café y excitantes al mínimo para ayudar a la relajación de la capa muscular de los vasos sanguíneos. El otro aspecto relacionado con el aumento de la contracción muscular es el estrés. Con niveles elevados de hormonas del estrés también se aumenta la contracción muscular y se aumenta la tensión arterial. Es muy común que las personas hipertensas experimenten un aumento de tensión cuando están nerviosas. Incluso que tengas tensión más alta en la primera toma de tensión por el simple hecho de tomarte la tensión. La gestión del estrés es muy importante en estos casos y nos puede ayudar el extracto de venal de soria natural como un sedante suave. Aún nos queda hablar de varios aspectos sobre la tensión. Como ves, no se reduce a dejar la sal. Os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo sobre cómo regular naturalmente la tensión arterial. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología siempre siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!